Hola, hola, buenos días. Buenos días. Bueno gente, aquí seguimos con otro video más, ¿verdad? Así es, gente. Ya estamos aquí, miren, y vamos a preparar algo bien rico. Vamos a hacer un bistec de carne molida. Vamos a usar, fíjense, una libra de carne, de carne molida. Miren, una libra de carne molida. Vamos a usar harina. Esta que lleva especias, miren, lleva orégano, lleva comino, lleva hojitas de laurel, lleva ajo. Todo esto se le va a poner acá. Mostaza, consomés al gusto. Cebolla, chile verde. Todo eso va a ser al gusto que se le va a mezclar. Para hacer las, vamos a hacer unas tortitas grandes y delgaditas, que es el que vamos a usar de bistec. Ahí se va a encebollar. Nosotros vamos a armar el bistec. Ajá, ahí se va a encebollar. Y ya les vamos a mostrar cómo nos va a ir quedando. Y esta cosa está patosa aquí. Eso lo vamos a preparar ahora. Así es. Vamos a ponerle todos los ingredientes a la carne. Así ya lo hemos hecho, ¿no, Bea? Sí. No me acuerdo. A mí no me acuerdo. Vamos a poner, aquí tenemos tres cucharadas de harina de pan, miren. Vamos a poner la harina. Vamos a poner lo que les dije, que lleva de todas las especias. Aquí hay otro saborcito. Se ven, como tipo de relajo, verás lo que es molido. Ajá. Pero lleva ajo, lleva comino, lleva hojitas de laurel, pimienta. Entonces eso ya. Vamos a poner la mostacita. Aquí le vamos a poner sal al gusto. Consomé una pizquita. Y vamos a poner, no mucho. Vamos a tratar de dejar el consomé, gente. Todo lo que los hace daño, ¿eh? Vaya bien. Y ahorita aquí se los le va a poner. Ay, vieron ustedes que nos ha querido ir a este biebre. Como ya venimos a cocinar nosotros acá, ya se vino el tronco. Los viene a acompañar. Este yo pico más chile. No, así. Este no. Vamos a meter la mano, tengo la mano limpia. Ya tenés, esta la mañana está. Estoy lavar y lavar. Está va a ser rupito, ¿no? No somos bien, ténganme la yegua. Y aquí, miren, lo vamos a mezclar bien. Le metes la mano porque es más mejor para mezclar todo. Ajá. Y con la cuchara no se mezcla bien todo. Es mentira, no se puede bien. Ahí le va a poner una pizquita de aceite que trago yo. No, porque se le despega en la bolsa. Ah, pero en la bolsa. Ah. Aunque veas que así sin aceite. Vamos a usar, miren, vela, estas bolsas. Bolsas de alibra. No, enhorabuena. Que vaya a tener mejor de las otras más grandes, ¿no? No, porque aquí se raja. Por eso, por eso, siento que le... ¿Va a usar otras? Ajá. ¿Dos? Esta. Dos bolsas. Una abajo y una arriba. No que la otra le quedara más grande, digo yo. No, yo digo con él. Vaya, miren, ya está bien mezcladita, miren. Y ahorita aquí, ya les vamos a seguir mostrando cómo las vamos a usar para nosotros. Así es. Y miren, estoy rompiendo esta bolsa porque estábamos a usar. Ajá. Vaya, miren, ya comenzaron a hacer, gente. Ya están haciendo las... Ajá. El bistec. Dije, le va a poner la cebollita, chile verde. Cuando digan esto, doctor, le van a pasar por una piquita de aceite. Miren, con una bolsita de dos libres. Con dos bolsas, ¿sú? ¿La paja de los bolsos le ayudo? Sí, es que yo lo voy a la... No me gusta a usted también y para estarle dando... Ajá. Y el ceilé, como también se junta todo. Ponga la... Ajá. ¿Qué te atamos? Te voy a echar. Ahí hay una cosita que ya se puede solo como para la tortilla, ¿verdad? Ajá. Ahí mismo se pueden hacer las... Estas cositas ahí. Ponga el fuego todo lo pende el orejo ahí. Sí, ya lo pende. Miren, se va alco a veces. Bien delgadita. Miren. Miren como se hace de grande y miren como viene terminado. Bien chiquito. Bien nivistecito, ya. y 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 oigan fritadas, queso duro, chicharrones, todo llevas ese hasta ese alboroto si mire ma esta la de otro gusto chelago todo lo que se dañe la Marta lleva ese peñuelo si, solo cosas con bastante grasas porque la fritada lleva cositas de gorra el chorizo igual el chorizo, el chicharrón es peor lleva mas le vamos a terminar de hacer gente y ya le vamos a seguir este enseñando ajá, mostrando como lo va a ir quedando ajá mostrando como lo va a ir quedando miren miren ya esta se la voy a mostrar de cerquita miren que han quedado bonitas ahorita se va a sofreir la cebolla y chile verde miren ajá se ve bien peor este ahí esta ahí esta el apagodaje que te guarda ajá se me va a poner ajá 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 vaya miren gente el rico bistec nosotros lo hemos hecho lo hemos preparado es de otra forma diferente verdad para hacer un bistec ajá y siempre de carnita de res la cebolla vamos a ponerla una sobre otra y le voy a echar una pizca de mostaza a la cebolla y el chile y una cucharadita de aceite y y y y y y que se dore un poquito la cebolla y el chile verdad porque queremos que nos quede tronadora bien rica así no la vamos a dejar que se cuesta mucho y ahí no le va a agregar agua solo así verdad lo va a tapar un ratito y ya se lo vamos a seguir mostrando vaya miren vamos a poner las tortitas como tipo de bistec los hemos hecho vaya miren y le vamos a poner las cebollitas y le vamos a poner las cebollitas que rico es eso ya miren y miren que rico huele gente y lo vamos a dejar preparar un ratito que se cocine otro poquito más y ya les vamos a mostrar porque las cebollas nos quedan tronadoras vaya gente esto prácticamente ya esta miren que rico nos quedo cebollitas y saca la porción y con cebollita y chile así es con una ensalada o con un arroz ya esta y esperamos que les guste el video donde estén apoyando esperamos que vayan a suscribir al canal pantalla 4k que compartan los videos que le den like también igual el salvador 4x4 o a la página de facebook que aparecemos con el salvador 4x4 que nos vayan a seguir y le den like a la página así es gente se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones a cada uno de todos ustedes así es y nos veremos en el próximo video hasta pronto hasta pronto